Buenas tardes amigos, seguimos un lunes santo más aquí con Akulso y esta vez vamos a empezar una tertulia con nuestra querida hermandad de la Vela Club. A mi derecha tengo a Benjamín Domínguez, Prioste primero. Buenas tardes Benjamín, muchas gracias. A mi izquierda tengo a Sara Pacheco, fiscal. Buenas tardes Sara, muchas gracias. Y a mi Cristóbal, hermano mayor y con un largo currículo invita a la hermandad, ¿verdad? Bueno, un poquito. Un poquito. Nada, muchas gracias por venir, muchas gracias por aceptar la invitación que Akulso os ha mandado a vuestra casa. Y nada, si queréis empezamos a hablar un poquito sobre el tema del lunes santo de 2020, cómo lo vivisteis en casa y demás. ¿Quieres empezar por ejemplo por mi derecha? Bueno, pues el lunes santo de 2020 tuvimos que vivirlo conformándonos, podríamos decir, ¿no? Con lo que la hermandad pudo organizar para esa tarde. Fue la misa de Nazareno, que tradicionalmente celebramos, a las seis de la tarde. La hermandad la reclamatió via streaming. Y bueno, y en un salón de la casa donde mis hijos pequeños no se daban cuenta de lo que era ni lo que pasaba, pues delante del portátil y con los cascos puestos, pues no me quedó más remedio que seguir esa misa de Nazareno, que quizá es uno de los momentos más emotivos de nuestra tarde del lunes santo. A la espera de este año, que bueno, que nos hemos encontrado de nuevo en una situación extraña. Bueno, pero este año ha sido un poquito más cercana, ¿no? Podemos ver a nuestra gente, podemos ver a nuestros hermanos, estamos en los templos. Sí, sí, sí. Este año por lo menos vamos a vivir esa visa en comunidad de la capilla. El viernes de Dolores vivimos la celebración del Vía Cruce de una forma muy solemne, muy íntama, con mucho recogimiento. Y bueno, pues gracias a Dios, por lo menos este año, pues vamos a vivir esta tarde del lunes santo pues con mucha soberanidad y mucho recogimiento. Muy emperacto. Muy bien. Sara, el lunes santo del 2020, ¿qué estás contando, Sara? Pues el lunes santo del 2020, aparte de sentimentalmente muy agridulce, porque yo creo que hacía muy poco tiempo que estábamos, bueno, totalmente confinados. Bueno, aparte de la tristeza, ¿no? De no vivir ese día como los años anteriores, a mí me gusta mucho que la hermandad intentó estar cerca de sus hermanos a través de la oración y el recuerdo. El recuerdo de vivencias espirituales que nos iban transmitiendo, bueno, pues desde el director espiritual o algunos sacerdotes que han tenido y tienen vinculación con la hermandad. En todos esos mensajes que nos iban transmitiendo, sobre todo por la mañana, que fue, bueno, antes de la misa de Nazareno, nos iban transmitiendo y nos servían para meternos en ese lunes santo deseado y que no íbamos a vivir, ¿no? Aparte de eso, pues muchos mensajes entre hermanos, ¿no? De darnos los ánimos y desearnos igualmente un feliz lunes santo. Y a pesar de esas circunstancias, pues yo por la tarde me relajé. Por la mañana fue una sensación un poquito más de tristeza y por la tarde me relajé y pude disfrutar, pues, igual que Benjamín, delante del ordenador y puse mis imágenes y con una velita y un pequeño altar ahí un poco simbólico y así lo viví. Más sentimental que vistoso, ¿no? Exacto. Tete, ¿y en casa cómo lo vivisteis? Para mí fue una sensación, y se lo comenté a mí y a mi familia, una sensación como cuando la hermandad se queda dentro y no sale por un tema de lluvia. Yo, cuando hablas a veces, he vivido algunos años, creo que hemos salido, inclusive algunos, bueno, en la Junta de Gobierno, en el Putomayo Gobierno, en el Teniente, siempre me acuerdo, siempre me acuerdo de los que van a salir por primera vez, de los chavales que salen los 14 años esperando para salir y no salen, los que vienen de muy lejos y se quedan fuera porque no salimos. O sea, las sensaciones esas de las personas que viven con esa ilusión, sabía el lunes santo y después, por un motivo, se quedan dentro, a mí, yo, lo pasaba mal por ellos, ¿no? Entonces, a mí me pasó algo con el estilo, me quedé con ese vacío de necesidad que ve la gente, porque yo, por mí, te digo la verdad, igual me pasó un poco igual que a Sara, yo, viendo la capilla, hombre, es muy triste verla sola. Pero, bueno, yo, viendo las imágenes, un poco como, o sea, viendo el Cristo, viendo la vida y tal, me consolé solo y me fastidié, pero me consolé solo, pero pensé muchísimo, muchísimo, en los hermanos, sobre todo los jóvenes, los que por primera vez van a salir y se quedan con esa sensación, con la sensación esa de quedarse en casa. Pensando más en los hermanos que en ti mismo. Sí, porque yo, al final, yo digo que, hombre, que fastidie y que duele, pero si te puedes buscar otra cosa, con su razón, está muy triste, mucha pena, pero, bueno, hago menos de con su razón. Pero yo pensaba en eso, sobre todo en los chavales, ¿no? En los que por primera vez van a salir, los que tienen 14 años que van a salir con esa ilusión y se quedan con el costalero que va a salir por primera vez y tampoco sale, o es que va a salir al cólico, no sé. Y en esa gente, pensaba yo. Pero la nueva generación es que viene pisando, ¿no? Sí, es que al cabo. Bueno, y ya que has sacado el tema del hotel, te pregunto a mí, ¿cómo has afectado bien a todo lo que dice la hermandad? ¿Has afectado mucho? ¿Ha pasado más o menos bien? ¿Cómo ha ido el tema? Bueno, yo creo que lo estamos sobrellevando bien, ¿no? Gracias a Dios tenemos un recurso ahora, que son las redes sociales y, bueno, la hermandad ya desde hace tiempo era bastante activa y había un poco más conciencia de la importancia que suponía. El contacto con los hermanos, las listas de los mails, el tema del grupo de WhatsApp, toda la información que ofrece la página web, etc. Entonces, bueno, pues en cierta forma, pues estamos sobrellevando la situación creo que bastante adicional. La hermandad, la hermandad, tomo conciencia desde el pasado, desde el minuto uno, que había que retransmitir los cultos. Quizás somos de las primeras hermandades que empezamos a retransmitir, bueno, es que yo creo que antes de la era COVID ya empezamos a retransmitir el año anterior los cultos, ¿no? La función principal y algunas actividades de la hermandad. Entonces, pues, digamos que nos comió un poquito ya con el motor arrancado y, bueno, pues eso está ayudando a que los hermanos participen. Sobre todo, yo pienso que hay muchos hermanos que ya tienen más edad, que viven en elevados del centro. Entonces, claro, también como está la situación, llegan a la capilla, que no es especialmente grande, aunque tengamos habilitados los baños de la reina Mora también con una pantalla grande para seguir, etc. Pues hay muchos hermanos que quizás les enfría un poco tener que llegar hasta el centro para luego a lo mejor encontrarse sin sitio o no sienten a lo mejor la seguridad suficiente porque están enfermos. Entonces, les da un poco de miedo, bueno, pues por lo menos a través de redes sociales, internet, pues pueden seguir activamente la vida de hermandad. Y luego, la vida de hermandad, a pesar de que se haya visto un hermano en sus actividades, sigue, claro, sigue y sigue el funcionamiento. Y los oficiales de Juntaco, pues seguimos trabajando y seguimos teniendo nuestros cabildos. Hemos tenido cabildos online, mucho más incómodos y menos atractivos que el cabildo compartido en la sala de Juntaco. Pero bueno, son las circunstancias que nos han tocado vivir y somos conscientes, yo al menos, me doy cuenta y soy consciente de que estamos viviendo un momento histórico y que estamos intentando que los hermanos de la Veracruz que dentro de 50, de 100 o de 200 años lean las actas o vean las crónicas, pues que vean que nosotros hicimos al menos lo que pudimos y lo mejor que lo pudimos hacer. Lo que suele hacer es que no acabamos, que es controlar. Intentando siempre además hacer lo que se debe de hacer y no dejar de cumplir las reglas, pero eso que no sea menoscabos para cumplir todas las reglas de seguridad y demás, intentando cumplir los fines de la hermandad adaptándonos a las circunstancias que nos han tocado vivir. Bueno Sara, ¿y cómo estás viendo una fiscal como en este caso de Juntaco, el Juntaco, el Juntaco y las hermandades? Porque claro, cuando tienes un par con una hermandad vas a otro sitio mirando tu casa. Mirando tu casa. Yo te puedo hablar de lo que ocurre en nuestra casa que es Veracruz. Nosotros desde que fue el 14 de marzo del año pasado, todo lo que gira en torno a los actos de la hermandad, la vida diaria, todo se está cumpliendo en el margen de lo que dictan las reglas y el espíritu de la hermandad, en la medida y con los condicionantes que tenemos hoy día, pero no hay nada que se haya salido de lo que es Veracruz, de lo que Veracruz impone en sus reglas y en su espíritu. Y lo que se ha intentado es potenciar la comunicación con los hermanos a través, evidentemente, como dice Benjamín, las redes sociales y se ha intentado potenciar también la diputación de caridad. No por nada, sino porque detrás de esta crisis sanitaria, por la que nosotros no tenemos tampoco muchas herramientas a las que ofrecer, más que evidentemente la oración y un poco al estar cercano a los hermanos que puedan estar padeciendo, hay muchísimas necesidades económicas y de familias que tienen una situación muy vulnerable, que eso no va a surgir dentro de un año cuando termine la pandemia, eso está ya. Y desde el primer momento en el que nosotros hemos tenido que hacer frente a esta situación, todos los hermanos a los que se les ha pedido ayuda, todos, pues han mostrado su servicio de caridad, han mostrado su ofrecimiento a la bolsa de caridad y desde ese punto de vista y atendiendo a eso, desde luego estamos orgullosísimos, un poco incluso abrumados. Los primeros meses decíamos, bueno, pero si cada uno tiene sus circunstancias, como los hermanos, incluso no hermanos, atienden a los menos favorecidos. Y la verdad que eso te hace llevar el día a día en la Junta, te hace llevar el día a día con otro impulso y una esperanza a que estamos poniendo nuestro pequeño granito de arena en estas circunstancias tan desgraciadas. Pero desde luego, como fiscal, no le puedo poner un pero ni a la hermandad ni a lo que está haciendo cada uno de los hermanos porque están dando lo mejor que tienen. Y por lo menos esa es mi sensación. Bueno, yo me quedo con una frase que decía en el libro de Tobías, que quien tiene mucho da mucho, quien tiene poco da poco. Exacto. Y creo que eso es lo que los cristianos a día de hoy estamos haciendo en todas las hermandades. Exacto. Nosotros tenemos unos sobres de caridad que utilizamos normalmente ahora en Semana Santa, antes de... bueno, el lunes santo se depositan bajo los pies de la Virgen y esos sobres de caridad están impresos, aparte del escudo, pues el sobres de caridad, quien tiene mucho, queda mucho, quien tiene poco a poco y quien tiene nada, pues nada. Es un mensaje que lo refleja todo, ¿no? Cada uno según su conciencia y sus posibilidades. Y la verdad es que nos sentimos gratamente sorprendidos como están los sobres de caridad a día de hoy. Los estamos recibiendo, sí, sí, funciona muy bien. Bueno, si pueden ser bien, vamos a dejar el tema por un lado, que bastante ya lo hemos pasado, que nos queda todavía un poquito por aguantar. Y vamos a hablar de lo que venimos, vamos a hablar de la demanda. Yo creo que en este caso, porque Cristóbal va a ser el más hito para mi pregunta, si no, que chimo va con un amigo. Y aquí te digo la cosa, aquí tiene una terna de dormido de resurrección, ¿eh? Y la gente es muy buena, ¿eh? La verdad es que sí. Por suerte, mira, lo que nos interesa saber, o lo que nos interesa saber a nuestros espectadores, es un poco también el origen de la hermandad. Más que la harina, también la organización que hizo al final de los años 40, y cómo hemos involucrado la hermandad en Sevilla. A ver, efectivamente has dicho la palabra, la reorganización. Eso es. Porque el origen de la hermandad es 1448, con Berto Casarán de San Francisco, o sea que no vamos a... En el 42, ¿qué ocurre? Bueno, pues en el 42 lo que ocurre es que en esos años hay que meterse un poco en la vida de Sevilla y de la iglesia de Sevilla en esos años, para saber que estábamos en posguerra, que veníamos de un periodo difícil para la iglesia, ¿no? Con bastante... Se sacaron a mucha gente de las iglesias, por muchos motivos, para la República y demás, ¿no? Después de la Guerra Civil y todo aquello fallo. Entonces estamos viviendo en los años 40 un momento en el que hay que recuperar la vida de la iglesia de Sevilla, ¿no? Y entonces la propia iglesia oficial, propio cardenal, porque en este caso era el cardenal Segura, el que promueve que se vuelva a... Bueno, a retomar la vida a través de la religiosidad popular que llevaban entonces, que eran las hermandades. Entonces hay un movimiento de... Se fundan algunas hermandades y se tratan de recuperar otras. En esto surge un grupo de gente joven, donde el mayor tenía 18 años, imagínate, 18 años, en el año 42, ¿eh? Y el resto tenía 17, que era gente que estaba preparando el examen de grado para entrar a la universidad, estaban en una academia, y tenían un director espiritual que era José Sebastián Iván Drán, que fue muy activo en todo esto de debito, ¿no? Y además, en esos años, o debía de hermandades, no en esos años. Y ellos querían, tenían la inquietud, que también me imagino que ahí Bandarán pondría su granito, de fundar una hermandad o reorganizar algunas de las que estaban ahí que no tenían vida, que tenían una vida muy limitada, ¿no? Y bueno, Bandarán, pues, le ofrece varias posibilidades. La que más le gustó fue el tema. Los llevó a San Alberto, a que vieran el Cristo de Veracruz, lo vieron, le contó la historia de la hermandad, de la hermandad de la Veracruz, le gustó, y se pusieron manos a la obra. Y ahí surge, digamos, el germen de lo que sería la reorganización, ¿no? Claro, los primeros años fueron años difíciles, los chavales con 18 años y 17 años, sin dinero, sin posibilidades económicas, prácticamente poniendo la cara, y dando la cara, y con, yo diría que está con muy poca vergüenza, porque es el germen, pero está con 18 años, a veces en esos líos. Pero se meten en esos líos, o se meten en el lío. Y consiguen, consiguen, por la ayuda, como te digo, de José Sebastián Mandarán, y algunos carácticos más, como Antonio Maña Jerez, en fin, unos cuantos carácticos más que se implicaron, consiguen de la iglesia de Sevilla, consiguen del cardenal Segura, pues, recuperar el Cristo de la Veracruz, para reorganizar la hermandad de la Veracruz. Buscaron sede, y, bueno, encontraron la capilla del Dulce Nombre, que es la otra historia, y se van, el día 1 de noviembre del año 42, se van allí, y ahí nace, o se reorganiza, o nace, digamos, la nueva vida de la hermandad de la Veracruz, reorganizada. En ese, digamos, es un poco el reloj. ¿Qué ocurre? Claro, también, ellos vienen solamente con el Cristo, porque la Virgen de la Hermandad parece ser que en un incendio que hubo un saco Alberto, pues, herdió, y se habían quedado siendo dolorosas, ¿no? Vuelven solamente con el Cristo, y los primeros años, desde el año 44, lo que fue el reloj, desde el año 44, sale solamente con el Cristo, hasta el año 57, que ya sale por primera vez el Cristo y la Barroza. Una barroza. Porque el señor de la Habacruz está aquí para procesionar. ¿De dónde viene el origen del señor de la Veracruz? Bueno, aquí hay que remontarse a la primera etapa de la historia de la escofradía, ¿no? Y remitir a los cofrades arco duro, mucho y bueno que ha escrito el profesor Sánchez Herrero y todos los medievalistas en torno al origen de la escofradía, ¿no? Parece más que probado que el origen de la escofradía, o por lo menos lo que es el germen de la escofradía, que sufrirá ya su gran explosión a partir del Concilio de Trento, son los cortejos de disciplinantes y la veneración de las reliquias. Y ahí, lógicamente, la que destaca sobre cualquier otra devoción es la devoción a la Santa Veracruz, ¿no? Entonces parece, y de la mano, por supuesto, de los franciscanos, ¿no? Entonces parece que el convento Casa Grande de San Francisco, donde además paraban y se formaban y se organizaban todos los frayos franciscanos que iban a evangelizar al nuevo mundo, pues, digo, en esta casa convento Casa Grande de San Francisco, donde se fundaron en 1848, pues ya estas procesiones del disciplinante se organizaban, ¿no? Y en esas procesiones, según cuentan las crónicas y dice la documentación, terminaban con un crucifijo que procesionaba y que portaba una serie de legos o de frayos franciscanos. Claro, con las dimensiones que tiene la imagen y por la cronología que los expertos leen o corgan, todo apunta a que esa imagen no se hace para procesionar en unas andas que se ven ya propias a partir del crucifijo de Trento, que viene llegado al siglo XVI, sino que ese Cristo, por esas pequeñas dimensiones, seguramente sería ese crucifijo que ya portaban los franciscanos en esas procesiones disciplinantes. Esas procesiones que son un poco, están a caballo entre el final de la práctica medieval de la disciplina y lo que serán los cortejos procesionales ya propios a partir del siglo XXX y del barroco. Lo que resulta curioso, y además en los inventarios se cita que hay un periodo entre los siglos XVII y XVIII, etc., que incluso la humanidad tiene dos crucificados, y parece ser que el Cristo que nosotros conservamos es ese Cristo que se cita en los inventarios como el crucificado del jueves santo. Por lo tanto, es probable que hubiera incluso épocas en las que la capilla estuviera presidida por la reliquia del cruz y por el crucifijo o lo que sea, pero ese Cristo pequeñito de 1.30, al cual los sevillanos le mantenían, le profesaban gran devoción, se cita en los inventarios como el crucificado del jueves santo. Por lo tanto, parece o es lógico pensar que el Cristo de la Veracruz, que procesiona en el siglo XXI actualmente, es el que siempre procesionó en los cortejos profesionales desde el final de la Edad Media hasta nuestros días. Y es el que hoy, en esa reconversión de la Semana Santa moderna, en la que las imágenes aparecen como imágenes titulares, que sabemos que antiguamente no solo existían los titulares, también como hoy lo entendemos, pues la reconversión de la Semana Santa moderna es el crucificado del jueves santo en nuestro titular, el santísimo Cristo de la Veracruz. ¡Qué bonito! Bueno, en esa época era del jueves santo, y hay épocas como las de ahora que le hacéis llevar al señor a los invidentes, ¿no, Sara? Y creo que tú puedes estar un poquito más adentro de ese tema. No solo a los invidentes, sino también a una asociación que se llama Pacide, que allí tratan personas sordos, ciegas. Entonces, normalmente en la jornada del jueves, el jueves, antes del jueves de pasión, los jueves de pasión, pues por la mañana, durante la mañana, vienen de la once, unos cuantos de usuarios de la once, y a esas personas se les permite tocar al Cristo, asistidos por su... bueno, normalmente vienen con personal técnico, y no solo tocan al Cristo, sino que lo sienten, incluso algunos de ellos expresan su fe a través de lo que están tocando. Y algunos de nosotros nos dan lecciones, porque nosotros, de tanto verlo, muchas veces no nos paramos de verdad a percibir que realmente, bueno, pues ahí está la pasión y ahí está el amor de Dios, y ellos nos lo transmiten simplemente por ese tacto, ¿no? Y por la mañana vienen los ciegos y por la tarde los sordos ciegos. Los sordos ciegos siempre tienen que estar ayudados por otra persona que les va guiando por dónde tocar y de qué manera, dónde está cada parte del Cristo, y se les nota emocionados. Son personas con las que a lo mejor nosotros no sabemos comunicarnos porque no tenemos la capacidad, no por ellos, sino por nosotros mismos, no tenemos la capacidad, pero se les nota muy emocionados. Entonces, son momentos que nosotros, la verdad que lo tenemos como un tesoro previo a las vivencias de Semana Santa y la verdad que es una lección también. Hay un detalle que yo he observado en este caso, que es un sordos ciegos. Que repitió, o sea, que repitió al mismo año, repitió al segundo año, y cuando repitió el segundo año, se fue flechado a buscar las llagas del Cristo. ¿Se acordaba? Se acordaba de las llagas. Se había quedado impresionado por las llagas y es que el monitor que, porque son 100% independientes, cuando he hecho estar abocados con un monitor, ¿qué es la monitora? La monitora me dice, ¿verdad cómo se va? Flechado. O sea, es que le puso la mano, se le puso una mano aquí en el hombro y para tocar la llaga, que se acordaba que el año anterior había tocado la llaga y se había quedado impresionado por la llaga. O sea, que esos testimonios, esas cosas, te quedan... No, no, y nos quedamos todos ese día, nos quedamos un poco sin palabras. Los que están allí no saben cómo expresarle al resto de los hermanos, de las personas que... no saben cómo expresarle lo que han vivido, pero han vivido algo que marca, que marca aquel que lo presencia... el primer año, además, yo lo viví con ese grupo del primer año que tomó la iniciativa, que yo no sé, a raíz de algún hermano que trajo la propuesta, el primer año lo dejó, pero de la mentira, a más de los... a más de la buena, efectivamente, fue la que hizo de contacto, el primer año lo dejó, lo dejó, lo dejó, lo dejó impactado. Luego ya, como todo en la vida, te sensibilizas, pero claro, cuando lo vas viendo cada vez más, pero el primer año realmente nos dejó impactado. Yo recuerdo la anécdota, que bueno, estando todos allí, y recibieron una palabra para ser hermano mayor, y tal, y claro, pues decís, venga, Benjamín, explícanos, venga, la capilla, o bajas un poco una orientación primera. Entonces, claro, yo empiezo a hablar, y claro, estoy más que acostumbrado a aplicar la capilla una y otra vez, con muchos grupos, con muchas... y empiezo a hablar, y yo utilizo un término y decía, olor, no me vale, no lo vengo, formato, no me vale, medita, no me vale, arriba, abajo, no me vale, y en ese momento sentí la debilidad, no sé cómo expresarlo, en ese momento me vi con la incapacidad de ese ciego que no veo, ese solo ciego que no veo y no oye, y yo decía, bueno, ¿y cómo llega? Si es que no llega, si es que los sentidos no le llegan. Y recuerdo que yo vivencía te digo, la guardo en ese cajoncito, en ese rincón de las vivencias del mal, ¿no? Hay otra lección total, en este caso es un ciego, un chaval joven, un ciego, que aparte de tocar el Cristo, se ha decidido también tocar el paso, tocar el volverse, porque, claro, ellos después están en la calle y están escuchando y claro, si escuchan un martillo solo que un paso y tú le dejas que se acerquen y toquen el martillo, pues son cosas que ellos reviven y que la sienten, entonces hay un chaval joven que viene también todos los años, que esto es lo primero que hace es buscar el paso, lo metes debajo a tocar las trabajaderas, se toca el Cristo e inmediatamente ya empieza a preguntar por el paso y se mete debajo del paso, se ayuda a meterse, se mete, se coge a las trabajaderas, entonces la cara de felicidad en este caso, la cara de felicidad que pone cuando se acercan los pasos, que es una cosa que es verdad, pues es que merece la pena, casi todo, todo, es decir, que muchas veces tú dices, yo estoy aquí, sí, yo hago todo lo que puedo a la usar en la carina, nos colocamos con el tema, nos colocamos con muchas cosas, con los puntos, con muchas cosas, pero después, esos momentos, esos pequeños pasos, se hacen que merezca la pena, la mayoría de las horas que pasan corrando las hermandades. Yo creo que eso al fin y al cabo es en la fe, que eso es el cristianismo, que hay que vivir en las hermandades, ¿no? Nosotros al final, a mí me gusta decir, y además para eso mi cargo es el bastante apropiado, el cargo de Frionte, a mí me gusta decir que nosotros, nuestra obligación es poner la hermandad y las imágenes al servicio de los hermanos. O sea, que cuando se abre la capilla, la capilla tiene que estar en perfecto estado de revista y a plena disposición de las hermanas. Luego ya vendrán más o vendrán menos, habrá gente que un año vendrán más necesitada, otros vendrán simplemente porque no van a dejar de salir y sobre todo en relación a la estación de manutencia, ¿no? Hay que intentar organizarlo todo con el máximo poriño, con que salga todo lo mejor posible, pero no porque digan que la verdad no sea mejor, sino por nuestros hermanos que al final es a los que nosotros le tenemos que dar servicio. Porque sí es verdad, y eso lo tenemos más que comprobado, lo que pasa es que no lo vemos, sí tenemos más que comprobado que en esas filas de Nazareno, muchas veces un año sin saber por qué, gente a lo mejor que conocemos y que tenemos amistad, a lo mejor ese año ese hermano viene con algo dentro que ni siquiera nosotros sabemos. Entonces ese hermano, ese año viene muy sensible, ese hermano, cambiarlo de lado de la fila le puede suponer un trauma, porque viene mentalizado ese hermano que va con Cruz o que él venía pensando que iba en la última pareja del trauma y él viene a lo mejor con un problema de enfermedad, un problema de trabajo, con un problema de sus padres, o de sus hijos, de sus amigos, lo que sea. Cuando uno tiene sus problemas y sus cosas, la pregunta de gobierno ahí no entra, pero sí que es verdad que nuestra obligación es ofrecer la hermandad, ofrecer a las imágenes y estar a servir. Entonces, claro, es lo que dice Pepe O.Sara, eso es lo que le da respuesta y lo que justifica todo nuestro esfuerzo, ese esfuerzo de las prioridades, me acuerdo un año en un mes a mano, hace unos pocos años, un hermano bastante anciano, había perdido la vista y bueno, estábamos allí en las tertulias del día de la Inmaculada para arriba y abajo y vinieron a Gustavo y yo y me dijo, que es que tiene un hermano que quiere tocar la Virgen. Cuando ya supe quién era, lógicamente una persona de la casa, por supuesto, se paró la fila, venía acompañado de su hija, no venía allá, había perdido la vista, subió a los pies de la Virgen, ya fue allí, le acompañamos y se dedicó a tocarle la salla a la Virgen y ese es donde yo daba, sabiendo que estaba cercana a su ola y venía pidiendo consuelo, ya no la veía, me acuerdo que él decía, yo ya no te veo, yo ya no te veo y le callan las lágrimas hasta el suelo. Entonces, al final, eso, por ejemplo, cuando me dices, bueno, el cargo de Prioste, me da igual que la floresta y yo me lo he hecho, pero se intenta que vaya lo mejor posible. Pero esas vivencias, esas pinceladas que uno disfruta, porque al final son vivencias que disfruta a lo largo de sus tres años de mandato, son las que justifican el cargo, si no, no tendría sentido el trabajo que dedicamos. Bueno, y ya que has sacado la línea de tristeza, yo, no he dicho el día fuera de cámara, para mí es, pero con la que no es por excelencia de Sevilla, la tengo mucho cariño por tu trabajo, por la cercanía que he tenido de la mandato. ¿Cómo llega la Virgen de la Tristez a la mandato y por qué es Ikean quien la trae? Vamos a ver, la Virgen de la Tristez llega, bueno, te he dicho antes, hablando de ustedes, porque este grupo de hermanos ya estamos, ya estamos con el Cristo en la capilla, ya ha salido por primera vez a la calle, la hermandad se está organizando y necesitamos una brosa y se pone la bojona dolorosa, pero se pone la bojona dolorosa sin dinero, sin dinero y sin nadie que se los dé, estamos hablando de chavales, te vuelvo a repetir, en total no te dirías, 20 años, 10 años, 10 años, 10 años, 10 años, se pone la bojona dolorosa, en esa época, posguerra, para mantenerse en muchas parroquias, muchas dolorosas imágenes que estaban en las parroquias y demás, hay trasero y se venden para poder mantenerse, porque si no, no se pudieran mantener, no había dinero y una forma de mantenerse era vendiendo algunas imágenes de hermandades que habían desaparecido y que estaban, ellos van a ver en San Isidoro la actual dolorosa de la hermandad de los estudiantes que era de la antigua hermandad de los pescaderos que había desaparecido y estaban dentro. Bueno, les gusta, pero como no tienen dinero, se tienen que poner a buscar dinero, en el tránsito de ponerse a buscar dinero es cuando llega la hermandad de los estudiantes, la compra y se la lleva, o sea, no es lo mismo llevar un dinero que sin dinero. ¿Qué ocurre? Que también a través de eso y la edad les dice que en el taller villanes hay una dolorosa que estaba parcialmente terminada, creo que sin policromar, pero parcialmente terminada y que estaba a la venta. Yo sé, después ya me enteré con mi suegro, que fue una de las personas que visitó ese taller, junto con dos más, que esa dolorosa estaba destinada, lo que no os voy a decir es hermandad, él sabía que estaba destinada, o sea, que había sido, digamos, una compra fallida, que se había realizado y que la verdad que fuese, pues, por el motivo que fuese y se la quedó, se la quedó Illanes sin venderla. Fueron, les gustó y cuando Illanes le dijo, bueno, esto vale tanto, no me acuerdo ahora mismo torna 5.000 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 bueno, nosotros no tenemos dinero, entonces, ¿cómo venía a comprar una imagen sin dinero? Digo, bueno, pero la vamos a pagar, la dijeron, igual, y van con Bandarán, ¿verdad Bandarán que la vamos a pagar? Sí, sí, que la vamos a pagar, pero sin dinero, ni como, ni como. como todo lo hicieron, sin dinero. Total, que a Illanes, la suerte, que a Illanes le cayó bien esta gente. Illanes, a raíz de un gran detallista, esta niña era una gran persona. Y esta gente le cayó bien, le cayó en gracia. Y, bueno, llegó con ellos al acuerdo de un pago aplazado a 50 pesetas, pero, no queda ahí, a 50 pesetas con los cuatro últimos plazos, en lugar de pagárselos, lo metieron a Illanes en la Junta, lo hicieron a un hermano, conciliario el cuarto, lo metieron en la Junta, oye, y ahora que eres conciliario te ganó los cuatro plazos que faltan, y dejaron de pagarle cuatro plazos, a cambio de meterlo en la Junta como conciliario. Y así llegó a la tristeza, la compraron en el mes de agosto del año 42, y en septiembre un mes después, el mes que tardó Illanes en pagarle probarla, y un mes después pues yo llego a la paquilla. Y fue eso. O sea, pudo ser el actual dolor salud de los estudiantes, no fue por ese motivo, y la hermandad pues estamos encantadísimos y orgullosísimos de que fuera esta imagen de Illanes. Además, de verdad. Bueno, hemos hablado del señor, hemos hablado de los ingredientes, hemos hablado de la historia, contame un poco de vuestra historia, historia personal, algún día o alguna salida o alguna misa que haya vivido personalmente igual y ha marcado. Bueno, yo, como se suele decir, he echado los dientes de la hermandad, entonces, pues toda mi vida yo tengo un solo conciencia de que una vez he hecho un esfuerzo en pensar, bueno, ¿cuándo? ¿qué es lo más antiguo que yo recuerdo? Y luego, haciendo un ejercicio ya un poco de formación profesional, buscando contrastar la fuente y viendo fotografías de Quinario, yo tengo leves recuerdos pues será de los ochenta, siendo un niño y, vamos, yo tengo conciencia plenamente de la vida de la hermandad, de las misas de los domingos de los Antonio de Mora que fue un director espiritual que marcó mucho la vida de la hermandad de aquella época y luego ya cuando tengo edad de grupo joven pues he vivido intensamente la vida de la hermandad. Si te tengo que elegir a lo mejor algún momento dentro de mi biografía cruzera, evidentemente y los que me conocen lo saben, el lunes santo del año noventa fue para mí especial porque, hilando con lo que Pedro Cristóbal decía antes, era mi primer año que salía en este caso de Paje, no todavía de Nazareno y fue un año fatídico que yo yo. mi estreno fue fallido. Las nuevas generaciones se dice broma en la hermandad que las nuevas generaciones con los lindos cruzí a lo mejor ya quedan eximidos de sufrir ese tramo. Pero es verdad que sí, mi primera acción de violencia yo no había salido de Monaguillo antes, o sea, yo me entrenaba como Paje con 12 años como tantos hermanos de la pena cruz que se estrenan cuando vamos a vestir la cúnica o vamos a formar parte del cortejo litúrgico y aquel año no salió y ya a partir del año 91 voy a salir de Paje y por todo hacia el vio he disfrutado mucho momento. Lo que pasa es que es verdad que el que vive la hermandad intensamente durante todo el año no solamente es el Duelo de Santos porque es un día que me gusta muchísimo el Duelo de Dolores el Duelo de Dolores es un día muy de la casa la noche del Duelo de Dolores día cruzí quizás sea día porque Santos también pero el Duelo de Santos estamos juntos de Nazareno estamos viendo otra cosa pero el Duelo de Dolores quizás es el día de las familias de la hermandad se ven las familias enteras los abuelos los nietos gente a lo mejor que nos viene cuando tenemos la familia de los gordillos que vienen de Madrid que bajan el ave a Marsella y que ya el Duelo de Dolores por la noche muchos de ellos ya toman posesión entonces hay muchas familias de la hermandad que aparecen el Duelo de Dolores entonces el Duelo de Dolores es un día muy de la vera bruta se disfruta mucho se disfruta incluso el dolor las tertulias posteriores y bueno es lo que no todo es cuando termina el día cruz y demás y bueno entonces pues muchos días quizás el Duelo de Dolores también es ese día en lo que los hermanos obres como todavía no salen de Nazareno todo es la primera vez que buscó un cilio verde que normalmente también es el Duelo de Dolores lo recordemos con mucho creño los niños esperan con muchas ganas que llegue el Duelo de Dolores para poder coger el cilio que luego el Duelo de Santos todavía no van a poder coger son momentos muy entrañables toda la vida a la familia la familia claro que sí personal y con los propios hermanos porque al final no solo es la familia en sangre son muchos años es una vivencia muy intensa y las cofradías y los cofrades lo saben formamos un lazo de amistad y de hermandad para los momentos de alegría pero también los momentos de dificultad que creo que no hay cofrades que se crece y que en los momentos de dificultad no hayan aparecido sus hermanos de las cofradías a arroparle entonces son días muy intensos son muy bonitos la verdad bueno Sara algún momento que te haya marcado a ti yo al igual que Benjamín la verdad que destacaría el viernes el viernes de dolores porque el viernes de dolores te da la sensación que es un día casi vamos no te digo más especial que el lunes santo pero el lunes santo yo creo que desde el punto de vista individual estamos todos como un poco más preparados para la estación de penitencia pero el viernes de dolores es un día de fiesta en la hermandad y como dice Benjamín es que empiezan a aparecer hermanos que o por bien porque viven lejos o por circunstancias personales familiares de trabajo no pueden venir y te da una alegría verlos de un año para otro que tú dices bueno aquí todo se renueva cuando tú ves a esas mismas personas que incluso han podido tener dificultades de salud o de otro tipo y vuelven a la hermandad ese día incluso van a ver los nervios de la lista de cofradía el tramo pues esa vidilla que hay ese día la verdad que es muy destacable y a mí también me gusta mucho yo he sido los tres años anteriores de Junta de Gobierno bueno con Pepe Cristóbal también secretaria y la semana de papeletas de sitio que es una tarea que tiene mucho de administrativa y es un poco la verdad que esa semana un poco difícil pues para mí es un tesoro porque yo que soy una de las personas que están allí sacando papeletas de sitio pues recibo a los hermanos y le pregunto un poco e incluso sin preguntarle me cuentan un poco su experiencia a lo mejor me cuentan que es la primera vez que van a salir de Nazareno sean de 14 años o sean mayores y me cuentan un poco la historia de su llegada a la hermandad porque no todo el mundo viene por un familiar ni todo el mundo es un hermano antiguo son historias preciosas o algún hermano que sale o que se ha hecho hermano porque ha tenido el fallecimiento en su casa de otro hermano sea familia o una persona llegada y dice bueno pues yo voy a salir en recuerdo en memoria de mi familiar voy a salir de Nazareno entonces son muchas historias que me cuentan que yo en ese momento no las proceso porque bueno con el ajetreo pero después llego a mi casa me asiento y la verdad es que es un recuerdo para mí imborrable porque hasta que no no ocupas ese puesto hasta que no estás sentada y estás recibiendo toda esa información tan bonita no te das cuenta de verdad que lo que es una hermandad en toda su dimensión y la verdad es que para mí eso resulta muy emotivo a pesar de bueno de la tarea puramente administrativa de sacar papeleta llevar la historia de la hermandad en tu pensamiento es un poco así porque llevas casi el recuerdo de todos los humanos que se hace cuando estás allí claro dan ganas de ponerte a escribir un poco ¿no? es decir pues esta es la historia y tal sí claro eso te lo debo a ti entonces un poco yo me siento un poquito más humilde porque digo bueno yo estoy aquí no le doy parece que como vas todos los días casi que no le da la importancia que tiene pero hay muchas de las personas que van la semana de papeletas de sitio que quizás esa semana y la siguiente y las otras que son semanas santas son las que aparecen por la hermandad por cualquier circunstancia no pasa nada todos somos hermanos pero son sus semanas son sus momentos que lo viven y seguramente bueno con la misma intensidad que una que va todos los días entonces pues la verdad que también se aprende mucho de esos momentos o de la viviencia al fin y al cabo que son la hermandad claro Pepe ¿algún momento? mira yo compro lo de Benjamín el viernes de Dolores que es el día de la familia efectivamente es el día que las familias van y van completas porque el lunes hasta el final es el día de los que salimos en la profesión y realmente muchos familiares no pueden salir pero el día de la familia efectivamente pero yo sin embargo el viernes de Dolores me pasa un poco lo que te contaba antes de los niños cuando no salimos que he hecho mucho de menos a los hermanos antiguos es un día que me ha pasado mucho de muchos hermanos antiguos que ha compartido desde ese momento y entonces en el momento de subir al Cristo que está llegando el himno o incluso cuando se entona el perdón y no escucha alguna voce se echa de mente entonces a mí el tema de Dolores me gusta una enormidad pero también con una sensación un poco yo además que eso es lo que quiero hacer y voy a reivindicar el papel de la cofraternidad de la Veracruz yo vengo de una Veracruz de pueblo o sea yo soy de la Veracruz de Gerena yo soy de Gerena y bueno que aquí a mí su familia viene de la Veracruz de la Cala de Río es decir que además en la Veracruz de Sevilla confluimos mucha gente que venimos de la provincia de otros sitios de otras bandas de Veracruz ese es mi origen la banda yo llego en el año 76 llego porque conozco a la familia de la que hoy es mi mujer y yo siempre digo que yo entro allí porque el primer día que entro en casa de mi suegro yo creía que me iba a preguntar por mi familia o que estudiaba o a qué me dedicaba y lo primero que me preguntó fue si yo era hermano de Veracruz me dejó un poco tumbado no lo soy pero me hago ahora mismo o sea que bueno ya entré en Veracruz en el año 76 y bueno ya estaba ocupando pues primero fui tipo tovallo y bueno entré en la playa de Costa Rica en el año 77 y formé parte del coro de la gente del grupo joven que había después también en el grupo que se constituyó o sea que fue parte de la juventud y mi vida ha estado libre a la hermandad desde entonces desde el grupo joven y después en juntas de gobierno pues desde el año 87 pues prácticamente me los dos o tres mandatos o de teniente o de mayor o de dos 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 o de tres años de hermano mayor también fui con el padre de Benjamín como hermano mayor y tradición de la confraternidad porque fíjate lo que pasa es algo que es curioso en Sevilla que donde está la sede canónica de la confraternidad tú sabes que el lunes santo nos acompaña en muchas hermandades el cariño que le tienen las hermandades a la Veracruz de Sevilla es tremendo y hay muchísimos hermanos de Veracruz actualmente en Sevilla que proceden de la confraternidad y eso hay que reivindicarlo y hay que decirlo para que todo el mundo sepa que ya no es solamente el que vengan acompañando a la Veracruz de Sevilla que sí que viene sino que muchos de ellos se hacen hermanos y después salen con su túnica de Sevilla o sea vienen ahí ¿por qué? por el cariño que le tienen a la hermandade de Sevilla entonces vivimos mucho de la confraternidad también y eso aprovecho cada vez que puedo para decirlo en mi libro ese perfil efectivamente es muy frecuente es muy frecuente yo creo que todos los años a la entrada de la confratería o la semana después a la sala que la señora secretaria lo sabe se piden las solicitudes entonces normalmente hay muchos hermanos de la Veracruz de otros lugares suele considerar que muchos son muy jóvenes que vienen se animan los más jóvenes y vienen y viven esa experiencia la experiencia de salir no ya porque sea la Veracruz sino haciendo estación de penitencia en Sevilla por lo que eso supone por lo que impresiona y supone entrar en la catedral y bueno y también participar ¿por qué no? pueden indicarlo también participar de la misa de Nazareno que nosotros hacemos participar de uno de los momentos también más bonitos de la estación de penitencia que es la entrada de la cofradía donde todos los hermanos con la capilla oscura solamente iluminada por las venas y con el antifaz puesto toda la cofradía se espera que entre el paso del palio y se recibe la bendición con el Santísimo y es un momento también realmente emotivo y como decía Pepe y te retrotrae y te retrotrae a momentos en los que ya lo están o están ocupando sitios algunos sustituyendo a otros que ya no están y entonces claro yo creo que eso les impresiona mucho a los que les pecan peligros y algunos pues toman la decisión efectivamente de decir yo esto ya no me lo pierdo el año que viene salvo yo con el Ruan y entonces ese perfil es una fuente constante de hermanos que vienen a participar de esa hermandad de la Veracruz que en cierta forma el sentimiento crucero no acaba ni empieza en la capital o en los pueblos la gente se siente la confraternidad ha creado ese vínculo entonces la gente se siente de la cofradía de la Veracruz o se siente crucero con independencia de la hermandad de la nómina a la que pertenezca y entonces pues bueno hay alguna gente que decide pues a partir del año siguiente o cuando estimo oportuno vestirse con la cúmica de Ruan y ya no perderse ese lunes santo a partir de ahora con independencia de que venga representando a la hermandad suya de su pueblo de origen o de igual y se une a esa fila de la zarada de negro ¿no? Y le ando el tema de la confraternidad ¿se puede decir que se vive a día de hoy también el lema de con tu cruz y si querés porque ese lema ¿dónde aparece? ¿cuándo aparece la historia de la hermandad? ¿por qué se sigue teniendo ese lema de la hermandad? Bueno el lema de Tomás con tu cruz y si querés da unido al regalo que hace precisamente y de nuevo otra vez José Sebastián y la Andarán de una de las dos reliquias del santo ritmo crucis que la hermandad tiene ¿no? y da culto cabría recordar que la cozadía de la vela cruz se forma se organiza en base a las dos reliquias que la hermandad tiene el primer relicario más inserto en la culta de guía que va abriendo el cortejo y el relicario de plata el himno cruz y ¿no? que todo el mundo conoce y que hasta el año 19 se daba a besar durante la estación de penitencia es el que cierra el cortejo y ya detrás lo que veas el cortejo es un tipo del paso de la virgenidad y el paso de la prisión pero pues entre esas dos reliquias se forma la cozadía bien pues precisamente las reliquias que van en la culta de guía la regala de José Sebastián y la Andarán en el año 1955 y se le busca cómodo en esa cruz de guía que hasta el momento era una cruz lisa de madera pintada de negro entonces a raíz de la colocación de ese relicario y de la ejecución de la oferta de ese relicario y tal cuando propone y se idea que bueno la cruz de guía no sea simplemente una cruz de guía cualquiera sino que tenga un poco ese carácter de relicario de bueno hacia el cabo el titular de la hermandad no solamente una cruz de guía o una insignia más entonces pues se propone muy acorde al espíritu de la hermandad esa cita evangélica del que quiera seguirme en poder y que sea sí mismo tome su cruz y que siga entonces pues en ese momento quedó en letras de plata grabado en esa insignia que abre la cofradía y se convirtió en el lema de la hermandad quedando además reflejado en el himno que en esos años también se compone por lo contrario Castro si no me equivoco y Cándido Cándido Sánchez otro hermano recordado Cándido Sánchez pues también dejó en ese estribillo del himno también tan servido por nosotros el tomate que se ha convertido en el santo y seña de la cofradía los precios de la cofraternidad la cofraternidad también tanto el tomate de cruz como curiosamente el soy de la veracruz de aquellas inscripciones de la antigua hermandad que los enseres marcaban y ponían soy de la veracruz como una marca para el reconocimiento de que ese es el pertenecer a la hermandad y ese soy de la veracruz pues ya hay muchas de la cofraternidad que también lo utilizan bueno no tenemos en la cruz al final la cofraternidad vivimos unos de otros y nos cruzamos unos con otros y al final bueno el espíritu crucero es común es común porque además sería una tontería negando tiene el mismo origen ya se cruzan las historias y quizás a lo mejor no se puede entender determinados eventos históricos en una hermandad en concreto porque se han perdido la documentación de archivos o lo que sea pero da igual porque te vas a la regla de una hermandad de una localidad a 30 o 40 kilómetros y la cuestión es la misma pasa con los libros de reglas que vienen todos copiados unos de otros con lo que son todas las constituciones de la humanidad de Veracruz que vienen de Roma a Toledo Toledo a Sevilla de Sevilla a Aznar Cázar etcétera etcétera y es verdad que Sevilla como metrópoli en el siglo XVI es de donde van y se dice siempre que la cofradía de la Veracruz o estas cofradías de las archidiócesis de Sevilla parten a imitación de la cofradía de la Veracruz pero hay que reconocer que la cofradía de la Veracruz a su vez parte también y se ilustran muchas cuestiones de las cofradías de la Veracruz de Castilla y en especial de Toledo ser deprimada en aquel momento y entonces bueno pues como digo el vínculo está claro de Roma a Toledo Toledo a Sevilla de Sevilla a la archidiócesis y eso lo pone evidencia eso es la historia y el reloj que lo que lea Sánchez Herrero que se va a tener efectivamente yo siempre me repito me repito a Ojefe Sánchez Herrero que ahí se puede entrar y se puede documentar el que ha ido los archivos el que conoce a Orundo el que ha tenido la documentación en las manos y lógicamente frente al conocimiento bueno y a todos los que bajo su dirección han trabajado en los congresos internacionales y porque claro desde que empezaron la andadura estudiando los archivos de la Veracruz en los años 80 quizás porque claro se ha escrito mucho y se ha trabajado mucho y hay magníficos trabajos de investigación de medievalistas y de especialistas y está más que estudiado más que comprobado y más que descrita que la historia de las cofradías en la historia de las cofradías de la Veracruz después evidentemente hay otros fenómenos y otras demociones pero el paso de la cofradía medieval de disciplinante a la cofradía de la edad moderna pasa por la cofradía de la Veracruz si hoy está la documentación de archivo que lo recuerda que bonito no es que cuando hablas de la mente después no se puede decir nada porque como todo lo que dice es perfecto pues ya yo es que la verdad tengo que desprimir pero es que no sé ni cómo desprimir porque estoy tan agucho como usted y tanto que es que yo no me quedo ahí mira muy rápido tú antes decías algo de una anécdota o algo que hayas vivido se va a venir a la cabeza que es muy rápido todo el mundo conoce al que fue nuestro capatá tantísimos años Rafael Franco que fue el capatá de la cofradía desde el año 42 hasta que él decidió jubilarse además fue miembro de Junta Armando Veracruz yo uno de los momentos que más que más he sufrido en la hermandad fue el año de la retirada de Rafael Franco que ya no salía que ya se acababa Javier Farr yo iba de costarero pero iba de relevo y entonces no hice la salida me quedé al final para ayudarle al capillar me quedé a cerrar la capilla y salí el último cuando yo el portón de hierro de la calle de Jesús de la Veracruz voy a cerrarlo porque ya ha salido toda la cofradía detrás del portón estaba Rafael Franco llorando al aire y maldita a mí se me encogió la misma veo un hombre con esa edad con lo que representaba yo gozare a mi Rafael Franco la palabra a usted de verdad y verlo allí pequeñito como era en punto así y lleno de lágrimas por no sacar porque ese año era el primer año que me sacó el pato a mí ese fue de los momentos en mi vida de hermandad de los que más me han cogido el corazón y esa razón no la conoce mucha gente no sé si la conoce la gente porque se la he contado pero quería sacarla hoy para que los que estén escuchando sepan la calidad humana de Rafael Franco Rafael Franco es bastante conocido en Sevilla por Veracruz y por mucha gente además pero es verdad que yo esa nota no la había escuchado tal como así pero sí escuché a un familiar suyo decir un día que la mayor pena que tiene era el haber dejado a la hermandad de Veracruz cuando ya él decidió dejar eso fue porque hubo un momento en que él ya tampoco tenía cuadrillas y los hermanos contrarios estaban empujando él se quedaba y entonces pero la hermandad siempre le dijo a Rafael Franco y esto es así Rafael tú te jubilas aquí el día que quieras de hecho se llevaron muchos años la hermandad pagándole la cuadrilla los primeros años de la cuadrilla de hermanos costaleros sin que salieran los costaleros y la hermandad le pagaba la cuadrilla porque le dijo Rafael ya que tú quieras entonces ya un momento que él se jubila se jubila de todo ya no tiene costalero no tiene costalilla porque ya estaban los hermanos costaleros y él se retiró pero él se retiró cuando él quiso y fue un hermano bueno de hecho esta anécdota su hijo su hijo sí la conocía bueno el correctorio que sí la conocía pero porque alguien se la había contado no sé si corté o algo corté estaba yo estaba con dos hoteles nada más pero para mí fue uno de los momentos que más me veo una persona así llorando pues vamos a decidirnos con esa anécdota nos vamos a quedar con eso que nos acabas de contar que yo tenía un poco de conocimiento no tal cual pero sí me conocí un poquito y más que nada dar las gracias por venir por darnos el conocimiento de la hermandad por aceptar la invitación en estos momentos que siempre se quiere estar con la familia un lunes santo incluso y por darnos ese huequito muchísimas gracias gracias a ti a vosotros gracias